¿En qué consiste el programa Ventana de Paz? La Ventana de Paz está enmarcada en un esfuerzo de la cooperación española que ha puesto a disposición un fondo para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio, los OEM. Este fondo pretende poder fortalecer las capacidades del sistema de naciones unidas de poder brindar un mejor servicio, un criterio más armonizado a los diferentes gobiernos y estados. El fondo ha abierto diferentes ventanas temáticas que están ligadas a los objetivos, a los OEM. Por ejemplo, hay ventanas específicas para apoyar el tema de la equidad de género o para el tema de desnutrición o reducción de pobreza, etcétera, etcétera. Este es un fondo concursable, es decir, el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia ha presentado una propuesta conjunta que ha sido evaluada y ha sido calificada y ha sido aceptada al final para poder implementar este programa. Ahora bien, esta Ventana de Paz consiste en poder generar las condiciones específicas que se necesitan para poder conseguir lograr los OEM. Si bien no se apunta específicamente a ninguno de los ocho objetivos ligados a los OEM, pretende esta Ventana de Paz poder generar condiciones mínimas, es decir, prevención de conflictos y construcción de paz, bases sólidas dentro de una sociedad, dentro de un Estado, dentro de una institucionalidad para poder implementar después ya políticas específicas de los OEM, pobreza, desnutrición, medio ambiente, etcétera, etcétera. Es impensable poder implementar cualquier política pública en un escenario de conflicto, en un escenario de confrontación. El país ha vivido, y hemos vivido todos los bolivianos, escenarios muy tensos en el año 2008, donde la aplicación de una política pública dirigida a cualquier tema social era muy difícil de ser implementada con una visión de sostenibilidad, sobre todo en este contexto de cumplimiento de los OEM. Hasta el 2015 el país se ha comprometido a poder lograrlo, reducir la pobreza, el analfabetismo, que ya estamos bien encaminados en ese tema. Es importante subrayar esto, este es como un objetivo cero, esta Ventana de Paz, esta Ventana de Construcción de Paz. Objetivo cero en el sentido que es la base, el pilar. No se puede nuevamente pensar en escenarios de poder lograr los objetivos si no tenemos un escenario de acuerdos, un escenario en el cual nos podamos poner de acuerdo en la aplicación de ciertas políticas, en la implementación de acciones. Es imposible nuevamente pensar en reducir las causas de muerte prevenibles en los niños cuando hay una confrontación muy fuerte entre instituciones, entre sociedades, cuando las instituciones no están conformadas, cuando hay una especie de anónimo institucional. El proceso que estamos viviendo, el proceso de cambio profundo histórico que estamos viviendo conlleva ciertos riesgos que tienen que ver justamente con un momento de transición, de reconfiguración del Estado. Estamos transitando un nuevo Estado y eso deja ciertos vacíos que hay que poder apoyar que se puedan construir esta nueva institucionalidad para que se logren estos objetivos del milenio.